Me gusta el sol y la mujer cuando llora Las golondrinas y las malas señoras Sartar balcones y abrir las ventanas Y las muchachas en abril Me gusta el vino tanto como las flores Y los amantes pero no los señores Me encanta ser amigo de los ladrones Y las canciones en francés No soy de aquí ni soy de allá No tengo edad ni por venir Y ser feliz es mi color de identidad Me gusta estar tirado siempre en la arena Voy en bicicleta a perseguir a Manuela Por todo el tiempo para ver las estrellas Con la María en el triga No soy de aquí ni soy de allá No tengo edad ni por venir Y ser feliz es mi color de identidad No soy de aquí ni soy de allá No soy de aquí ni soy de allá No tengo edad ni por venir y ser feliz es mi color de identidad.